Es un orgullo muy grande, un honor estar en el equipo de la década, rodeado de grandísimos jugadores, de jugadores que han sido leyendas en sus clubs y que han marcado una época en la Euroliga y personalmente muy contento, muy orgulloso por el trabajo hecho y creo que no podría estar ahí representando a Real Madrid de alguna manera sin el trabajo de todos mis compañeros y de cuerpo tenor. Para todos, ganar en 2015 fue una alegría muy grande, además poderlo hacer en Madrid con nuestra aflicción y celebrarlo de aquella manera fue increíble. Uno siempre trabaja y se esfuerza para intentar ganar títulos como el que conseguimos en 2015 y la verdad es que fue una sensación espectacular. En 2018 el título que ganamos fue muy especial porque yo venía de una larga desión en la rodilla, de perderme casi todo el año y pude llegar para aportar mi granito de arena en finales de esos play-off y en la Final Four ahí en Belgrado y fue un título especial porque yo personalmente sufrí mucho durante ese año y trabajé muy duro para intentar llegar en buena forma a ese momento e intentar ayudar al equipo a ganar y al final lo conseguimos y fue muy bonito. Uno nunca espera poder ganar dos Euroligas, poder estar en tantas Final Four y mantener al equipo siempre tan arriba durante tantos años. Creo que es algo muy bonito, algo especial lo que hemos logrado durante esta década con el Real Madrid. Creo que la ambición y la responsabilidad de llevar esta camiseta nos lleva a tener ese hambre por seguir ahí arriba. Cuando te reconocen ese trabajo con el MVP de la Euroliga es un orgullo muy grande porque no hay muchos jugadores que puedan presumir de haber ganado ese trofeo individual, aunque te vuelvo a repetir que nosotros por lo que trabajamos es por intentar levantar el trofeo del equipo, el campeón de Euroliga y los premios individuales quedan siempre en un segundo plano. Bueno, yo creo que gracias al trabajo de todos mis compañeros, del cuerpo técnico y de la gente que trabaja alrededor de nosotros, hemos de vuelta a Real Madrid donde tiene que estar, que está ahí arriba luchando por todos los títulos y creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho durante todos estos años, desde la llegada de Pablo. Creo que estamos clasificándonos para las Final Four y luchando por ese título tan preciado que es la Euroliga y creo que es nuestro deber y lo que tenemos que seguir haciendo. Gracias por ver el video.